Hola a todos que tal en este vídeo vamos a empezar una nueva serie que va a ser la del crochet para zurdos aunque todos podéis seguirlo y nada en este caso os voy a enseñar a hacer un granny con forma de girasol que veremos más adelante una aplicación así que nada cojo mis tres colores la aguja los bloqueadores si es que los necesitáis y las tijeras como empezamos bueno pues vamos a hacer un anillo mágico ahí coge nuestro primer punto siempre me cuestan los principios siempre y vamos a hacer seis puntos bajos hacemos primero una cadeneta y ahí van los puntos bajos en el que hemos empezado haciendo la cadeneta ya es el primer punto entonces junto a ese hay que hacer cinco más y una vez lo tenemos tiramos del hilo se cierra el anillo y ahora hay que unirlo con un punto enano en el del principio que como veis tanto al principio como al final me cuesta así que nada cerramos ahí con un punto enano y ahora vamos a hacer dos cadenetas y vamos a hacer 12 puntos altos como hemos hecho seis puntos medios hay que hacer dos puntos en cada punto medio dos puntos altos por cada punto medio es decir duplicar si necesitáis podéis utilizar el bloqueador en este caso yo no lo suelo utilizar en en estos casos pero no por nada sino porque como son 12 y luego ya vamos a iniciar el cambio de color y tal no lo necesito pero bueno para marcaros y así no perderos siempre es más sencillo entonces por cada punto bajo que tenemos hay que hacer dos puntos altos de esta forma hemos duplicado el ancho de lo que es el círculo de forma plana ahora cuando ya hemos llegado al último quitamos el bloqueador ya no lo voy a volver a utilizar porque es bastante sencillo ahora con los cambios de colores y cerramos de la igual manera que hemos cerrado antes con un punto enano pasamos la hebra del todo y yo lo que hago es que en los dos siguientes puntos voy cerrando así igualmente bien una vez ya tenemos el centro del girasol vamos a coger el color amarillo para hacer los pétalos y ahí metemos y entonces que vamos a hacer tenemos que hacer 12 pétalos en cada punto ahora tenemos que hacer tres cadenetas y vamos a hacer un total de cuatro puntos altos dobles a ver ahí tenemos ya el primero con la cadeneta perdonad que aquí no se ve muy bien pero ahora más adelante si se va a ver mejor entonces al hacer el segundo punto ahora lo vais a ver un poquito más claro delante porque es que ahora no se ve bien no cerramos el último punto de forma que cuando ahora llevamos tres tenemos tres puntos abiertos ahora en el cuarto mira cerramos dos cerramos otros dos y ahora cerramos todos juntos de tal manera que arriba juntamos y queda el pétalo más en piquito entonces ahora hacemos dos cadenetas y vamos al siguiente punto es decir los 12 puntos que nos han quedado por haber duplicado la primera fila hay que rellenarlos con 12 pétalos y en cada punto para hacer los pétalos hay que hacer cuatro puntos altos dobles que no hay que cerrar hasta el final ahora vais a ver iniciamos ahí tenemos la cadeneta pinchamos recogemos cerramos la primera parte que son dos otros dos y ahora lo dejamos abierto ahí tenemos dos puntos abiertos volvemos que vamos a hacer la tercera fila del girasol y lo dejamos así abierto que ahora tenemos tres y en el cuarto cerramos dos cerramos otros dos y lo cerramos todo por completo ahora vale ahí me quedaba la cuarta perdón cerramos y listo y ahora las cadenetas volvemos veis de tal manera que queda como en piquito entonces hace la forma de la hoja de girasol entonces ahora volvemos dos cadenetas y cogemos dos pinchamos en el siguiente sacamos cerramos dos puntos volvemos a coger y cerramos otros dos y dejamos abierto otra vez igual cerramos dos cerramos dos y tenemos tres hebras abiertas otra vez igual cerramos dos otros dos y hacemos el cuarto y hacemos el cuarto dos dos y ahora es cuando cerramos todo y ahí dos cadenetas y al siguiente punto y así hasta que tengamos los doce pétalos cerramos dos y dos cerramos dos y dos y se nos vuelven a quedar abiertos así hasta que hacemos las cuatro filitas de los cuatro doble puntos altos y entonces cerramos ahí cerramos cadeneta al cerrar el punto con el que cerramos todos los todo el pétalo no hay que contarlo y así ya os digo hasta los doce y así ya os digo hasta los doce yo voy recontando porque siempre cuando llego al once me creo que ya está pero no y ahí el último que tengo que andar buscándolo cerramos dos cerramos dos volvemos a coger cerramos de nuevo dos y otros dos volvemos a coger cerramos dos cerramos dos otros dos todos cerramos de verdad y dos cadenetas y ahora ya conectamos con el siguiente y cerramos todo y ya está ya tenemos el girasol hecho entonces ahora cortamos la hebra y hago lo mismo que con el centro la paso un par de veces para intentar cerrar al máximo y ahora vamos a convertir el girasol redondo en un granny cuadrado que esto es algo que la verdad que me pareció súper sencillo y no sabía que era tan fácil a la vista me parecía bastante más difícil ves ahí ya tenemos el girasol ves ahí ya tenemos el girasol yo ahí pincho y cuento para asegurarme que están los doce y ahora vamos a coger el color para hacer el marco vamos a empezar ahí vais a ver cerramos hacemos dos cadenetas y ahí estoy tratando de coger la hebra para esconderla y hacemos dos puntos altos más es decir serán un total de tres ahora vais a ver ahí ya en total con el principio son los tres y ahora vamos a hacer seis puntos dobles altos pero van a estar divididos en tres y tres para poder hacer la esquina un punto alto doble otro punto alto doble el tercero y ahora aquí es donde ocurre un poco la magia que es que hacemos dos cadenetas y volvamos a hacer tres puntos altos dobles y de esta manera queda marcada la esquina pasamos de lo que era redondo a una esquina ahora lo vais a ver hay que empezarlo así es decir hay que empezar haciendo los tres puntos dobles y luego hacer la esquina veis ahí tenemos la esquina yo probé a empezar por una esquina y no quedaba luego igual a la hora de cerrarlo entonces yo lo que vi mejor era así entonces cuál es el kit de esta vuelta tres puntos dobles tres puntos dobles y luego son seis puntos dobles altos o sea seis dobles seis puntos dobles altos con las dos cadenetas entre medio para que quede esto veis ahí van tres puntos altos ahora vamos a hacer otros tres puntos altos todo esto siempre entre los pétalos en las dos cadenetas que hacíamos entre pétalo y pétalo ahí ya tenemos los dos y vamos a crear la siguiente esquina y será con seis puntos dobles altos cerramos dos cerramos dos y cerramos los otros dos segundo punto alto doble cerramos dos cerramos dos y cerramos dos vamos a por el tercero vamos a hacer aquí la cadeneta para crear la esquina y volvemos a cerrar los tres puntos altos dobles y ahí tenemos ya la segunda esquina creada veis tres cadeneta y los otros tres ahora son los tres puntos dos los tres puntos altos aquí ya os lo pongo a cámara rápida para no aburrir vaya todo esto con el precedente de que yo soy muy novata haciendo crochet me he reenganchado al crochet después de muchos años de no tocar nada mirad ahí lo vamos a cerrar como siempre con punto enano entonces cualquier cosa que esté haciendo diciendo mal ya me vais a perdonar pero lo dicho estoy aprendiendo bien ahora queda solamente el marco exterior el marco exterior está hecho a base de puntos altos simplemente lo que único que tenéis que tener en cuenta es que al llegar a la esquina hay que hacer de nuevo cadeneta ahora vais a ver pero simplemente es puntos altos sin hacer añadidos ni hacer disminuciones ni nada veis ahí metemos en el agujero les hacemos uno un punto alto dos puntos altos y ahora cadeneta de igual forma que antes dos cadenetas y otros dos puntos altos antes hacíamos seis puntos dobles altos y ahora son cuatro lo que hacemos divididos en dos y dos y así hasta hacer todo el perímetro del cuadrado no tiene más o sea puntos altos alrededor de todos los puntos que hay y y al llegar a las esquinas pues son cuatro puntos altos divididos entre dos y dos con una cadeneta de dos puntos entre medio de ellos y y esta ha sido mi primera incursión en el crochet después de muchos años y así que nada espero que todos los que bueno en cierta medida os pase como a mí pues lo retoméis si es que os gusta y queréis y como veis yo lo hago al revés que los diestros porque soy zurda de ahí lo de crochet para zurdos pero creo que igualmente cualquiera se puede reenganchar a esto sea diestro zurdo con mis vídeos porque yo lo hago así con los vídeos de la gente que teje con la derecha en próximos vídeos veremos la aplicación de estos granis hay que hacer unos cuantos pero queda espectacular así que nada ya sabéis si queréis seguir viendo vídeos campanitas suscribíos os espero en todas mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo chao